Ya está, ¿verdad? Se ve bien. Pues nada, empezamos con la sesión de hoy. Ahora es verdad que nos metíamos en, bueno, las dos últimas sesiones, ¿no? Así que me parecía muy importante, cuando hablábamos de un proceso de evaluación del desempeño, de planes de carrera y gestión del talento, hablar de comunicación. Antes lo decías tú, Ana, cuando comentábamos también un poco la importancia de ese punto de, oye, cómo comunicamos, cómo transmitimos, incluso cuando hablábamos de feedback, pues a veces cuesta decir las cosas que son negativas, ¿no? Porque decir lo que hacemos bien, lo positivo, no siempre y no todas las personas. Hay gente que yo creo que haríamos una sesión solo para que sepan dar feedback positivo, porque esto de las evaluaciones se puede utilizar muy a la contra y hay que saber utilizarlo para lo que son, para poner en valor a la persona y para que las personas crezcan y tengan sentido de pertenencia. Entonces, la comunicación es un aspecto clave. Lo que vamos a hacer ahora, tenemos dos sesiones, esta de ahora sí que va a ser muy enfocada a temas de comunicación y feedback, porque al final lo más importante ya no es solamente el rellenar encuestas o auto-evaluaciones y demás, sino lo más importante de todo es ese encuentro que tenemos con la persona para dar este feedback y compartir lo que hemos visto en la auto-evaluación y en la evaluación del desempeño como tal, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esta sesión, sobre todo para ver técnicas de feedback, comunicación, la importancia que tiene todo esto. Y la última sesión, seguramente hagamos un recap de todo lo que hemos visto más o menos para luego ya adentrarnos a lo que es la implementación de todo esto que cada uno de vosotros y vosotras vais a tener que hacer, ¿no? Entonces, para que sea muy útil, lo que haremos es que han sido al final seis sesiones con diferentes temáticas y cómo todas esas temáticas se unen al final. Hablábamos de la cultura, hablábamos también del employer experience, experiencia del empleado para construir con los equipos, hablábamos de técnicas de competencias y evaluaciones del desempeño y cerramos con comunicación, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar y sobre todo antes de dar feedback, que cuando nos metemos muchas veces en las sesiones de evaluación, vamos directamente a hablar nosotros. Bueno, y te voy a explicar esto y te voy a comentar esto otro y creo que lo has hecho de esta manera. Bueno, lo primero que hay que hacer es practicar la escucha, ¿no? Y por eso quiero dedicar, aunque sean unas slides, a profundizar en la escucha, que es de las cosas más importantes, ya sea a título personal, ¿vale? Porque también pasa, como lo que vemos que es en el ámbito profesional, que es en el que estamos trabajando, ¿vale? Para eso os voy a poner este vídeo. ¿Lo escucháis bien? ¿Te gusta? María, al menos yo no lo oigo. ¿No? No. Os lo voy a compartir, lo voy a dejar en la presentación, ¿vale? Lo voy a detener, si no se escucha muy bien, para que lo veáis. Os hago spoiler directamente. Esto al final, como tenía que ver con la escucha, lo que veníamos a hablar es que, pues bueno, por un lado lo importante es aplicar la escucha antes de ponernos a dar feedback, ¿no? Y en este caso es un ejemplo muy concreto, que es muy gracioso, os lo dejo que lo veáis, os hago spoiler de un niño que dice a su madre a las tantas de la noche, última hora de la noche, que suele ocurrir, ¿no? Cuando ya estás queriendo terminar el día, acostarle, etcétera. Y dice, mamá, que mañana tengo que disfrazarme de castor. A la madre que está acelerada y que no para y que está haciendo mil cosas a la vez, pues se pone a hacer un disfraz de castor, ¿no? Al final la mujer, además, se lo curra muchísimo, merece la pena que lo veáis, ves al niño ya el día siguiente vestido de castor. Fantástico, lo conocéis, ¿no? Y que luego al final mete un frenazo porque el niño se pone a cantar una canción de Navidad, de no sé qué, de los pastores, está llena de pastor. Entonces, al final, es una putada, con perdón, porque te has dedicado toda la noche a no dormir para que el niño vaya disfrazado y tú al final te das cuenta que no eras a disfraz, ¿no? Y eso nos pasa muchísimo en el día a día. Es algo que pensamos que no y seguro que anécdotas tenemos miles, esta es una de ellas, pero ir acelerados, trabajar a tope, ir corriendo para entregar algo y luego decir, mierda, si no había que hacer esto. O sea, eso es algo que habitualmente pasa, ¿no? Pues cuando aplicamos un poco el tema del feedback y la escucha, es fundamental el prestar atención. Y hoy en día, yo creo que lo veíamos un poco en la primera sesión, las nuevas tecnologías, las que ya no son nuevas, las tecnologías, yo creo que no nos ayudan en nada. Porque el que no está con el móvil a la vez que hay una serie de televisión y se piensa que se está entrando de la serie, está hablando con alguien, preparando algo de trabajo para el día siguiente y hablando con la persona que tiene enfrente. Yo creo que al final tenemos que poner mucha importancia a lo que es el foco, ¿no? El foco es al momento presente a lo que estamos haciendo y esto si lo relacionamos con lo que vimos también de la salud mental, es fundamental por el tema de la ansiedad, del estrés y de priorizar lo importante y dejarnos de querer llegar a todo. Porque muchas veces queremos llegar a todo y acabamos exhaustos, agotados y con la ansiedad que eso es perjudicar para todo el mundo, ¿no? Con lo cual la escucha ayuda mucho a decir, venga, no me estoy entrando de nada, voy a poner plena atención a lo que estoy haciendo aquí ahora, aunque sea una conversación con mi pareja, con mi hijo, con mi primo, con mi compañero de trabajo, con quien sea, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito. Y aquí hay bastantes tipos de escucha. A mí me gusta plantearlo porque, bueno, Stephen Covey, que seguro que le conocéis y demás, ahí os dejo referencias, habla en este caso de cuatro tipos de escucha y seguro que conocéis, ¿no? Tenemos la escucha ignorada, que es esa escucha que hacemos así gestos con la cabeza, hacemos, mmm, sí, sí, seguro que no es buena, ¿no? No te estás entrando de nada, pero, oye, ese rap por de hago movimientos, pues parece que la persona piensa que le estoy escuchando, ¿no? Bueno, pues funciona, al final muchas veces es porque nuestra cabeza no está realmente en el momento en el que estamos, ¿no? Ese tema de ahora se ha puesto tan de moda el mindfulness, pues por algo, yo creo que viene muchas veces por hacer ese encaje de bolillos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablan, por ejemplo, del ejemplo de la ducha. Y aquí pensarlo, o si no me lo acordáis, cuando llegáis a la meter en la ducha, es un momento del día que te tenéis que duchar y estás pensando realmente en lo que tienes que hacer o en esa conversación que tienes con a quién nos ha duchado con su jefe, con su jefa, con sus hijos, con los papás del cole, con... Entonces, pensarlo porque cuando te das cuenta y eres consciente de eso, es ridículo. Dices, me cago en la leche, ya me estoy duchando otra vez con mi profesor o el profesor de la niña de no sé cuántos. Bueno, pues yo creo que también la ducha hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, y esa parte yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la escucha, pero la escucha nuestra también de decir, juez, ¿cómo estamos, no? La escucha selectiva, esta me gusta mucho y esta pasa mucho en las parejas, cuando a lo mejor estás haciendo otras cosas, tal, tu pareja te está hablando de algo, pasa en el trabajo, en cualquier entorno, pero de repente hay una palabra que te activa la escucha. Dios, este tema me interesa, ¿no? Parece que todo lo que te ha contado es como superfluo, pero te dice algo y dices, perdona, ¿puedes repetir? Vale, entonces ya preste atención, ¿no? Hay palabras mágicas que yo creo que es importante y en la evaluación del desempeño, si te ha tocado un jefe o una jefa, pues, más pestiño a lo mejor, pues activar ciertas palabras para que la persona se reactive funciona también, ¿no? Son estrategias de comunicación que el lenguaje es muy importante, sobre todo para personas que se enrollan mucho, ayudarles a que sean más concretas activando ciertas palabras claves, ¿no? Porque si no, al final la atención de las personas es muy corta, tenemos que dar un mensaje muy concreto en poco tiempo para que la persona preste atención, ¿no? Luego el siguiente nivel de escucha, que es el más que deseamos también, y yo creo que es donde tenemos que ir, es a esa escucha activa, que al final es donde estás comprendiendo realmente lo que te está diciendo la persona, estás siguiendo toda la conversación, puedes aportar valor a través de esa escucha activa, y al final es realmente donde tú estás pleno, ¿no? Yo me acuerdo en ciertas evaluaciones, con mi responsable directo en este caso, que estaba conectado al portátil, y me decía, no, no, estoy tomando notas, y es como, ya, pues no tomes nota, que es mi momento, ¿no? Que te quiero contar cosas que son importantes, que aunque parece que no, pero el contacto visual también en estos momentos es fundamental. Y en la escucha activa, ese contacto visual es directo. Entonces ahí es cuando te das cuenta que no estoy mirando al móvil mientras te estoy contando algo, que seguramente puedas llevarlo a cabo, pero al final el sentirte escuchado es algo muy importante, ¿no? En estos momentos. Y ya el siguiente nivel, que es quizá el nivel más alto de escucha, es ese nivel medio empático de escucha donde nosotros también tenemos una intención, y ya no solamente es una intención de querer ayudar a otros, sino de entender su mensaje de una forma empática, de decir, pues que sé lo que estás pasando, yo he pasado por ello, y es desde ahí desde donde podemos acompañar mejor a las personas, sobre todo cuando lo aplicamos a temas de evaluaciones, ¿no? Y de feedback. Cuando queremos dar un feedback negativo, ¿quién no ha pasado alguna vez por un momento donde no lo ha hecho todo perfecto? Pues también empatizar desde ahí con una persona es clave, ¿vale? Para esto tengo dos ejemplos de escucha, os lo voy a dejar en la presentación, ¿vale? Para que lo hacéis y os lo dejaré en los enlaces, pero me va a pasar lo mismo, ¿vale? Donde al final son dos casos de dos películas para que veáis y sobre todo para que practiquéis qué tipo de escucha se están dando, ¿vale? Entonces vais a poder ver en estos enlaces dos vídeos muy cortitos. Uno es un corto de la película de La vida es bella. ¿Habéis visto todo La vida es bella? Sí, ¿verdad? Es un peliculón. Pues hay un momento donde el camarero, bueno, donde el camarero no, donde la persona protagonista está ejerciendo de camarero en el campo de concentración en este caso y está sirviendo un plato y cómo sale de una situación a través de esa escucha, ¿no? Para que identifiquéis qué tipología de escucha está practicando, ¿vale? Y luego hay otro caso también de otra película que no os lo hago más spoiler para que por lo menos apetezca y juguéis con esto. Porque incluso en vuestro día a día también, identificar qué tipo de escucha estáis aplicando vosotros o vosotras o la persona que tenéis al lado está escuchando y fijaros qué hace. Sí, sí, hacer rapos de esta manera, pues sabemos que es una escucha muy superficial. Hacer la prueba, realmente. Y cuando estamos haciendo, practicando esto, podemos mejorarlo y cambiarlo, ¿vale? Esta información, como la tenéis online y los enlaces los pondré aparte para que podáis llevarlos a cabo, merece la pena que lo practiquemos. Pero ahora sí que vamos a hablar de feedback, ¿no? Y el feedback es muy importante. Hay datos del 2016, pero hay muchísimos datos donde nos dice que al final las personas, eso lo sabemos, no se van de las compañías. Muchas veces se van de los malos jefes o las malas jefas, ¿no? Cuando tienes a alguien que no te ayuda, que no te apoya, que no te sigue, que no te acompaña, pues es muy desmotivador, ¿no? Al final. Y yo creo que al final una de las partes que nos gusta mucho a la hora de trabajar es tener un buen equipo, sentirnos cómodos. Ese sentido de pertenencia se genera porque te apetece trabajar con tus compañeros y porque disfruta de ese momento, pasamos mucho tiempo fuera y centrados en el trabajo como para encima no estar a gusto, ¿no? Y eso al final lo configuran los buenos líderes que nos acompañan, ¿no? Entonces ahí lo que vemos del feedback, y cuando hablamos de feedback hablamos al final de esa comunicación que tenemos con las personas para transmitirles realmente cómo pueden mejorar, cómo pueden seguir aprendiendo, cómo su rendimiento, que en este caso ya lo estamos aplicando mucho a temas de carrera, y cómo están trabajando en la organización, y es verdad que yo pongo en este caso, y lo he puesto en negrita, no se ve mucho la negrita, pero para mí el feedback es una herramienta muy positiva. Aunque se tenga que dar un feedback negativo, si somos agradecidos cuando nos dicen las cosas, incluso las difíciles, pero es lo que te permite cambiar. Muchas veces el hecho de, no sabéis, el tema de las muletillas cuando hablamos, yo me acuerdo que tenía una muletilla que era muy pegadiza y aquí en Madrid es brutal, y ahora os lo voy a decir para que prestéis atención, se utiliza mucho en plan. Sobre todo chavales jóvenes en plan, todo el mundo es en plan, en plan cómico, en plan no sé qué, en plan, todo es en plan. Y lo metes, metes la palabra en plan en cosas que no tienen nada que ver con eso, es una muletilla absurda, pues unos amigos míos son profesores y en unas vacaciones, oye María, ¿te has dado cuenta que has dicho en plan 50 veces? No me lo llegan a decir y a día de hoy seguiría haciéndolo. Pues realmente el ser consciente de que, de cualquier cosa, y hablo de muletillas, pero hablo de cualquier cosa, ¿no? Al final que te den un feedback de algo que hacemos que de forma inconsciente no lo hacemos queriendo, pues ayuda mucho para mejorar día a día, ¿no? Y este caso al final es un regalo, dices, ¿qué joroba? Pues claro, joroba primero porque dices, no me lo creo que estoy haciendo esto, ¿no? Y es como, qué vergüenza, pues es verdad, lo hacía, lo repetía 500 veces porque encima se me pegan, a mí las muletillas de otros me pegan y es fantástico. Entonces, tengo que identificarlo mucho para corregir y no repetir este tipo de cosas, ¿no? Pues a través de ese feedback puedes cambiar la realidad que tenemos y podemos crecer, ¿no? Y en ese sentido cuando te dan un feedback negativo tenemos que cogerlo con humildad y decir, bueno, pues ya está. Fenomenal, ya lo sé, ¿ahora qué puedo hacer para cambiarlo, ¿no? Pero lógicamente no solamente feedback negativo, lo que vamos a ver, vamos a compartir en qué somos buenos, potenciar mucho el valor de las personas por este lado y en qué cosas puede mejorar y cambiar para ser mejor todavía, ¿no? O estar más feliz. Y esto tiene que ver al final con que nos puede ayudar mucho a la hora de mejorar nuestra carrera. Si hacemos una evaluación como un proceso como tal para completarlo, para tener el check de ya lo he hecho y realmente esa reunión de feedback es como, mira, si te lo he puesto aquí, tal, venga, si sigue, venga, hasta luego, pues realmente el valor que podemos aportar se pierde. O sea, todo el trabajo que hemos hecho pierde todo el valor si no lo sabemos comunicar. Y hablábamos en la anterior sesión también de, oye, las diferentes tipologías de evaluaciones, ¿no? Habéis hablado vosotros, Carmen, de, oye, esa evaluación es 60, cuando al final tienes un feedback de diferentes personas. Y a mí, en cierta manera, me gusta mucho porque tienes por un lado tu autopercepción, la percepción de la persona a la que reportas, la de tus compañeros, la de gente por debajo. Entonces, muchas veces tienes diferentes visiones y cómo al final esa coherencia de, oye, soy la misma persona, da igual que trabaje con mi jefe o mi jefa directa, con mi compañera y con mi equipo. Al final es que no haya gaps entre esas competencias que vimos, ¿no? Hay muchas tipologías de evaluaciones. Nosotros sobre todo hicimos mucho hincapié en el one to one, ¿vale? En la evaluación de autoconocimiento por un lado. Luego veíamos esa evaluación del manager directo que nos evalúa cómo hemos sido, porque se supone que es la persona que más cerca ha estado a nosotros acompañándonos. Y luego cerrábamos con la parte de objetivos y podíamos, metíamos competencias y demás, ¿no? Pero vais a ver que hay muchísima tipología de evaluaciones, ¿vale? Vuelvo otra vez un poco a lo que decías antes, Carmen, de cuanto más sinteticemos y más concretemos, mucho mejor para no complicar los procesos. Luego, a medida que ya tenemos incorporado todo esto en el ADN de la organización, ya vamos haciendo más virguerías, ¿no? Con el feedback. Pero lo ideal sería tener, pues cuando me comentabas tú antes, Carlos, también, llegar a un feedback constante de, oye, me tomo un café de vez en cuando con una persona, no en el formato formal de evaluación, que a lo mejor lo tenemos anual o semestral, sino ir cogiendo el pulso y ves a una persona que tiene mala cara un día y que viene fastidio al trabajo o lo que sea, oye, ¿qué te ha pasado? Toma un café. Y ya, aunque no sea de tu equipo directamente, eso hace, vamos, ayuda, no, lo siguiente. Y no tienes que esperar a, oye, que hace tres meses te vi mal y qué ha pasado y he visto tus resultados que no han sido los buenos, pues si lo pillamos en el momento, eso también facilita mucho, ¿no? Y bueno, al final veíamos que el feedback también se caracteriza por ser específico y que sea observable. Ahí es cuando ayudamos, sobre todo cuando el feedback es negativo, ¿no? A mí en el caso que os contaba de María, tienes la moletilla de en plan, pues en este caso, vale, la he escuchado, sé que la digo y la he repetido 50 veces, soy consciente de ello, una vez me lo dicen, ¿no? Pero cuando hablamos de feedback quizá muy abstracto, muy de, oye, encima etiquetamos a la persona, por ejemplo, ponía aquí el caso, pues Marta, no se te dan bien los cambios, porque a lo mejor estamos un momento que estamos introduciendo una herramienta, he puesto un CRM para que la organización fluya y tenga, imaginaros, a todos sus clientes registrados, ¿no? Pues en este caso a lo mejor Marta, si no lo ha puesto, no lo ha hecho, etcétera, primero tendremos que entender por qué no ha llegado a hacer esto, porque no ha introducido los datos en el CRM nuevo, comprenderlo. Y ya directamente a lo mejor lo he vivido en evaluaciones donde te llegan con un feedback de este tipo de, bueno, es que a ti ya no se te dan bien los cambios, imaginaros. Esa persona ya da etiquetas como esta persona no es de esta manera. Entonces, ahí ya es cuando limitamos el potencial de la gente. Etiquetamos, lo veíamos un poco en la sesión anterior, porque nos facilita mucho el proceso mental de descubrir cómo es la persona, decimos, venga, la categorizamos a las personas de una determinada manera, si es más fácil movilizar, pero las personas somos muy complejas y gracias a eso también complejas y al final no dejamos de ser personas que aprendemos y que cambiamos, ¿no? Y os pasaré un enlace a un artículo que hablaba de la mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Si tenemos la mentalidad de crecimiento, tenemos la mentalidad de realmente hacer las cosas mejor, de cambiar, de aprender y eso es realmente la realidad que tenemos como seres humanos. Por lo cual, evitar etiquetas a las personas tanto por las que nos pongan a nosotros como las que ponemos a la gente del equipo, ¿no? En cambio, sí que debemos dar feedback de una manera donde, pues lo hablábamos con las competencias, que realmente sean observables. Oye, Marta, he visto que esta semana, además sobre todo si podemos dar fechas concretas, estas últimas semanas, esta semana, no estás introduciendo los datos en el nuevo CRM. Es un hecho concreto y es real. Luego Marta en este caso se explicará, oye, pues no lo he hecho porque no lo he visto prioritario, porque estaba ocupada, porque a lo mejor es porque no sé. Oye, pues si no sabes la mente, venga, te ayudo a que sepas hacerlo, ¿no? Pero el feedback es concreto para que la persona se dé cuenta. Y esto también lo veis muchas veces con los niños pequeños, que al final a un niño es, hay que decirle las cosas en el momento para que sepa de, porque si no le dices, mira, la semana pasada, Daniela, no recogiste la habitación, te voy a decir, bueno, pues sí, pues seguro que no lo dice, pero le va a importar un bledo. En este caso es, oye, Daniela, hoy, mira cómo está tu habitación, ¿quiere vivir así o te gustaría tenerla más ordenada, ¿no? Hacerla un poquito de que se dé cuenta en el momento para poder cambiar un hábito, ¿no? Y aquí os voy a enseñar sobre todo unas técnicas de, vamos a ver unas técnicas de feedback, ¿vale? Muchas de ellas seguro ya las conocéis, otras no. Sobre todo para que incorporeis técnicas de feedback nuevas, tanto a título personal, yo hablo mucho de la parte personal porque se puede practicar muy bien. Y como a título empresarial, que luego ya te pones una reunión de feedback concreta de objetivos, etcétera, y es muy importante, ¿vale? Estas son algunas técnicas de feedback, luego recomendaré algún libro también para que tengáis que hay mucha información sobre ello, ¿vale? Por un lado esta, que a lo mejor seguramente la conocéis, la llamamos el feedback CSS. Continuar, empezar y parar, ¿vale? En este caso es muy sencilla, pero es verdad que impacta mucho. Y esto es algo que incluso nos vale a nosotros como una técnica de productividad también. Es decir, primero nosotros vamos a ser conscientes de si dentro de nuestra forma de trabajar que tenemos que parar porque no nos funciona. Imaginaros, pues si yo me hago listas para trabajar de todas mis tareas, ¿vale? Y es verdad que al final del día es que llego agotada y no consigo realizar todas las tareas. Bueno, pues igual lo que tengo que hacer es, oye, parar de hacer listas interminables de tareas. ¿Para qué? ¿Por qué debo de continuar? Pues bueno, el sistema de listas de tareas de tachar me funciona porque es algo que voy haciendo y me funciona. Pero ¿cómo lo puedo comenzar a hacer algo nuevo? Pues a lo mejor es limitarme a meter cuatro tareas prioritarias y el resto de tareas las he eliminado. O sea, al final cuando damos feedback a las personas es muchas veces ayudarles a pensar en, oye, realmente puedes empezar con continuar. Marta, oye, fenomenal todo el trabajo que estás haciendo a nivel comercial, cómo vas presentando nuestra propuesta a la organización, etcétera. Es cierto que a lo mejor que el pares un poco, le dediques tiempo. Ahí empiezas a comenzar a meter los datos a tal porque a lo mejor el volumen, o sea, vas utilizando esta técnica de doy el mensaje de que tiene que parar, muy parecida a la que veremos luego que habéis escuchado seguro el efecto del feedback de efecto sandwich, que es decir algo positivo, algo negativo y algo positivo. En este caso te enseñan a dar técnicas. O sea, es decir, oye, ¿qué tienes que parar? Porque no está funcionando. Para que continúes haciendo algo que se te da muy bien y que te funciona con el objetivo de comenzarlo a hacer de forma diferente. Aquí también os hablaré de, o os pasaré el enlace también, si no, a una técnica que se llama la matriz Eric, que esta la utilizaba el circo del sol. Sabéis que el circo del sol al final era al principio el modelo tradicional del circo, con animales, etcétera, luego se prohibió. El circo del sol es una compañía que la sede la tienen en Montreal, son canadienses y es verdad que el circo sufrió una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces ellos lo que hicieron fueron a través, utilizaron esta matriz Eric que se llama, y os la pasaré para que la tengáis, que tiene que ver mucho con esto, con al final es, oye, ¿qué cosas queremos parar de hacer? Pues no queremos utilizar animales en el circo, primero no se puede y tampoco queremos continuar con esto. ¿Qué cosas queremos hacer? ¿Qué cosas queremos continuar? Oye, ¿queremos generar un espectáculo donde la gente venga con sus familias, sea propia para todos, etcétera? ¿Qué cosas queremos comenzar? Y en este caso ellos, por ejemplo, tenían varias pistas de circo y quisieron poner el foco en una sola pista. En muchos circos veis a lo mejor que hay varias pistas, están nuevos animales o ya no, porque, bueno, se han hologramas ahora que seguro con inteligencia artificial nos harán hologramas y demás, pero realmente es, oye, pues había varias pistas donde la gente iba realmente a donde más les podía interesar. En este caso el circo del sol dijeron que querían comenzar a poner una sola pista, querían utilizar tecnología y temas audiovisuales y luego querían que sus eventos, etcétera, fueran mucho más acrobáticos con el valor en la persona que actuaba, ¿vale? Entonces son técnicas que realmente ayudan para feedback, por un lado, para comunicarnos con otros y decirles de qué manera puede cambiar, pero también para nosotros mismos a nivel de productividad, ¿vale? Y esto os va a salir enlaces para que investiguéis. Pues me he metido toda la hora hablando de productividad que encima me gusta y ya pasamos del feedback. ¿Hasta aquí bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Seguimos con otra técnica, ¿vale? Esta es muy fácil de recordar porque al final las palabras es el feedback con mimo, se llama, ¿no? Que plantea al final cuatro tipos de puntos de vista y al final lo que viene son muy similares, en este caso es mantener, qué cosas debo continuar como la anterior, qué cosas debo continuar a hacer, qué cosas debo de incorporar, qué cosas debo de continuar, perdón, a comenzar como la anterior, qué cosas debo de modificar, ¿vale? Ya es diferente y qué cosas debo omitir, qué cosas debo de parar. Realmente en esto, por ejemplo, mantener es lo que está bien, que funciona y que debemos conservar, porque muchas veces queremos cambiar tanto, le damos a la persona un feedback de, oye, esto está mal, que piensa que lo que estaba haciendo lo tiene que cambiar radicalmente. Y es como, no, no, esto lo tienes que mantener. Si tú eres bueno en esto, si se te da muy bien, incorpora cosas nuevas que te puedan añadir valor, modifica aquellas que realmente puedas cambiar. Por ejemplo, en el caso que poníamos de Marta, si es una persona que pertenece al equipo de ventas comercial y demás, que tiene muchísimas reuniones con clientes y luego no le da tiempo a introducir datos en un CRM, imaginaros, pues en este caso fenomenal que tengas esas reuniones, hay que mantenerlas. Quizá debas incorporar que cuando acabes la reunión metas directamente en el CRM al cliente que has ido a visitar, imaginaros qué cosas debo modificar. Oye, pues no te pongas tantas reuniones con los clientes, ponte menos para que tengan más valor. ¿Y qué cosas debo omitir? Pues algo que realmente haya hecho mal o que son muy extensas las reuniones. Oye, pues mira, ponlas de esta manera, eso sería modificar por las más cortitas, pero omite hacer una presentación desde el principio de tal vez más a grano. Por ejemplo, ¿vale? Me lo estoy inventando sobre la marcha, pero son técnicas que al final, cuando uno lo recuerda y se prepara, porque para dar feedback es muy bueno prepararlo con antelación, es de qué manera siguiendo este guión te permite también dar feedback, ¿vale? Y ahora veremos también qué ocurre cuando, por ejemplo, la otra técnica de feedback es esta. Esta para mí es las que más me gustan. Realmente impacta mucho en la persona, ¿vale? Y es cuando tenemos que dar también un feedback negativo. Que hasta el momento el ejemplo de Marta también es negativo porque le estamos diciendo que no hace algo que debería hacer porque es importante para la organización. Entonces, en este caso el modelo se llama SBI. Situación, behavior, comportamiento, and impact, impacto. En caso, al final es un caso como para dar un feedback muy concreto, que al final impacta a la persona y cambie rápidamente, ¿vale? Porque muchas veces desde que nos dicen algo hasta que conseguimos cambiarlo, pues a lo mejor nos cuesta, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que es muy parecido, como veis, a todas las anteriores, pero sí que metes una parte de contexto. Oye, la situación en la que nos encontramos, el contexto, o pues en un momento a lo mejor de cambio de gerencia, en un momento de, oye, pues comprendemos, ahí es cuando aplicamos la parte empática de, ¿no? Si ya sabemos en el contexto en el que estamos, las prisas, las urgencias que tenemos, pero he visto que en este contexto, en el cual estamos todos a lo mejor, aplicas este comportamiento, te ocurre esto. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando lo haces de esta manera impactas de esta forma. Por ejemplo, y aquí es cuando le damos feedback muy concreto, ¿eh? En el caso de... Vuelvo a lo mío, para que es un caso muy sencillo. Oye, María, estamos en una situación informal entre amigos y no pasa nada, ¿vale? Pero imagínate que estás en una situación profesional o estás impartiendo una formación y te dedicas a decir en plan 50 veces. Ese es el comportamiento. Hablas de la situación, pones el contexto, esto, una situación profesional, el comportamiento es, imagínate que ahora aquí, pues repito la muletilla 50 veces, el impacto que genera es que, oye, pues no es profesional, la gente puede desconectar, puede pensar lo que sea, no queda bonito y encima no es en un entorno de trabajo, ¿no? Imaginaros, por inventarme un caso muy concreto. Al final el feedback es como yo soy consciente de lo que hago impacta en algo que yo no quiero que impacte así, yo quiero cambiar. Entonces, a mí me involucran en realmente este plan de acción. Entonces, está muy bien la parte de que es muy efectivo y lo entiendes muy bien. Oye, en esta situación, este es tu comportamiento y esto es lo que genera este comportamiento. Oye, Marta, que tú no metas los datos en el CRM, pues igual no parece que pase nada, pero sí que ocurre porque es que luego a la hora de hacer seguimiento de los clientes no tenemos la información y la persona que tiene que mandar la propuesta, imaginaros, no tiene el contexto de lo que ha pasado antes porque tú no lo has metido ahí. O sea, no podemos avanzar, no podemos ser eficientes por esto. Cuando Marta en este caso es consciente de que su trabajo depende muchas veces el que otros continúen con él o con ello, pues al final puede cambiar ese comportamiento, ¿vale? Para mí es de los más fáciles a la hora de dar feedback negativo, fáciles en cuanto a que se comprenden mejor y se reciben mejor. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Y luego tenemos este, que es el último caso y demás, que es el que todo el mundo seguro que conocéis, el efecto sandwich, porque es más fácil de memorizar, sabemos que al final es mensaje positivo, oye, que bien haces esto, que comprometido estás, como me gusta trabajar contigo, pam, sueltan la bomba, pero, ¿no? Que no ha escuchado el pero, por favor no digáis pero, ninguna reunión de feedback, es horrible y además ya sabes lo que va a venir después. Y dices, pero, este lo hubieses hecho de otra manera, aquí es donde encima se nos complica todo, porque encima tenemos que dar algo negativo, nos cuesta, porque no queremos hacer daño a la persona, cuando somos muy empáticos o empáticas, y por otro lado muchas veces se queda disfrazado con otra vez algo positivo, con lo cual hay veces que tú le querías decir a la persona que esto lo hacía mal, lo tenía que cambiar, y ha salido la persona feliz, porque le ha reforzado tanto los dos, la entrada y el cierre, que no se ha dado ni cuenta de lo que tiene que cambiar. Entonces es cierto que aquí es muy importante, por eso me gustaba más la técnica anterior, es muy importante el decir las cosas claras, de forma asertiva, de forma empática, si esto lo hacemos para que la persona esté mejor, oye, incluso la introducción de la propia reunión de evaluaciones, oye, vamos a hablar de las cosas que hacemos bien, las cosas que hacemos mal, tanto tuyas como mías, porque también en ese momento de reunión puedes pedir feedback, y yo creo que es algo muy positivo decirle a la persona, bueno, ¿y tú? ¿Qué me dirías a mí que mejorara? ¿Qué te gustaría cambiar de mi forma de trabajar contigo? ¿Qué te funciona cuando me comunico contigo y qué no? Oye, pues es verdad, me gustaría que a lo mejor no esperaras a una reunión anual para hablar conmigo de esto, y a lo mejor pudiéramos hablar más de forma habitual, que eso ocurre mucho. Oye, fenomenal, pues venga, nos ponemos un seguimiento, hacemos determinadas cosas para estar más cerca, pues fenomenal. O dices, no, mira, es que solamente me das feedback por escrito, pero nunca tenemos este cara a cara, me apetecía también hablar contigo para que me entiendas, oye, pues fenomenal, todo feedback que nos puedan dar es bien recibido para nosotros hacerlo mejor, ¿no? Y encima cada persona es distinta, con lo cual adecuarnos a su comunicación, hay gente que le funciona muy bien. Bueno, yo creo que a todos nos funciona bien el reconocimiento, que nos digan también lo que hacemos bien, cuando nos hemos esforzado y hemos trabajado duro, pues que nos reconozcan también el trabajo, ¿no? Que a veces es importante. Pero que nos digan las cosas que debemos cambiar, observándolo en momentos concretos y demás, nos ayuda mucho para ser conscientes de ello, ¿no? Con lo cual la técnica anterior es un poco quizá más clara, más asertiva, y yo esta técnica de sanguíes la evitaría mucho porque o se lo sabemos manejar muy bien o muchas veces la persona sale como, wow, qué bien, qué bien me lo han dicho todo y tanto en niños, en adultos, en todo. O sea, yo a mi hija Daniela, por poner un caso concreto, ocho años, viene con unas notas del cole, las notas me traen sin cuidado, mientras la niña vaya bien, magnífico. Pero a lo mejor viene con, mira mamá, ¿qué notas he sacado? Y se ha tocado las narices todo el año porque no ha parado de jugar y suele ocurrirme. Y es, oye, fenomenal, las notas, tal, esto es lo positivo, lo negativo, es que a lo mejor esforzate un poquito, ¿no? Porque más que nada que la vida luego se va complicando con los años, ahora no pasa nada, pero luego el hábito de estudio pues te va a venir muy bien, ¿no? Se lo digo y le cierro como, wow, pero muy bien, venga, hemos pasado curso, el cole es fenomenal, pues se queda como, venga, chuto y el año que viene pues igual, ¿no? Entonces con los adultos no nos pasa igual, tampoco es tan diferente, aunque crezcamos y demás, muchas veces nuestra mentalidad funciona de la misma manera de, oye, hay que decirnos las cosas claras, de forma directa, de forma asertiva, con mucho respeto ante todo, pero si queremos hacer que la gente crezca, incluso a nosotros, hay que recibir el feedback negativo como lo que es, y el ser humano lo bueno que tiene, que tiene la capacidad para aprender y para hacerlo. Y si no, muchas veces cuando me voy al límite de que la persona no funciona, pues lógicamente hay que tomar medidas y muchas veces se prescinde de la persona, pero no hay que llegar a ese punto, yo creo que al final lo importante del feedback vale para que la persona crezca, para que la persona trabaje muy bien, para que esté alineada y para nosotros como responsables de equipo hacer crecer a la gente, que yo creo que es una de las principales funciones cuando tenemos equipo a nuestro cargo, ¿no? Hasta aquí, seguro que os habéis encontrado con muchas de estas, de no sé cómo decirle esto a esta persona, de a ver qué hago, ¿quién no ha dejado a un novio o una novia en su vida? ¿Verdad? Qué difícil es decirle a alguien que quieres, que tienes mucho cariño y demás, que oye, que se acabó la relación, que te aburres un montón y que ya estás a otras, ¿no? Pues eso se utilizan técnicas de feedback para hacerlo bien. Si utilizamos la técnica de sándwich, seguramente sigues con ese novio o con esa novia toda tu vida, porque al final se queda tan feliz y se va a agarrar ese clavo ardiendo de, ah, pero no ha pasado nada. Bueno, lo he hecho mal o no estamos, no somos compatibles, pero aquí seguimos, ¿no? En el caso de, en el mundo de la empresa es igual. Hay que ser conscientes y hacer las cosas en, pues eso, con información muy concreta y muy clara, ¿no? Para que apliquemos ese cambio. Entonces, como veis, el feedback es muy importante en estos procesos de evaluación del desempeño y de hacer crecer a las personas, ¿no? Cosas que debemos evitar, ¿vale? Que también es importante. Por ejemplo, hablábamos de qué tenemos que hacer, qué debemos evitar y aquí hablo sobre todo de ese momento de la reunión, ¿vale? Las sesiones anteriores sí que fueron más para ver la herramienta, la evaluación, etcétera. Ahora sí que entramos más en, oye, cómo preparar también toda esta evaluación y esa reunión, que si lo hacemos bien y cuidamos mucho estos detalles, el impacto va a ser mayor, ¿no? Lo primero, perder de vista el propósito de todo el proceso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que muchas veces es verdad que o bien no hemos mandado una comunicación de para qué nos vamos a ver, si a mí mi responsable directo me dice, mañana tenemos una reunión de una hora y media o la semana que viene, que es peor, porque encima me das más tiempo, o dentro de dos semanas tenemos una reunión para hablar, es, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué me va a querer decir? Porque una reunión one to one yo solo, yo sola con ella, pues me genera mucha incertidumbre, a pesar de que yo puedo hacer mi trabajo de forma excepcional, ¿no? Entonces, ponerle contexto, asegurar a la persona de para qué es esto, para qué vais a hablar. Oye, prepárate la reunión, ya hicimos la autovaluación, imagínate, la autovaluación, yo he hecho mis reflexiones, vamos a compartir las puntos, esta reunión es para esto, darles muy claro el objetivo de esa reunión que vamos a tener, y la prioridad que al final es hablar de la persona de su carrera, ¿no? ¿Qué nos ocurre encima también cuando estamos dentro de la reunión? Y encima es una persona con la que trabajamos habitualmente y no tenemos mucho tiempo para hablar con ella. Pues que muchas veces lo que nos ocurre es que aprovechamos esa reunión que teníamos de feedback para hablar de su persona y de la carrera, la utilizamos para el proyecto. ¿Te acuerdas? Este proyecto, este cliente, bueno, no te he dicho, luego seguimos con lo tuyo, pero es que mira, este cliente y al final el foco de la reunión, que a lo mejor es una hora, una hora y media que teníamos con esta persona, hemos aplicado un porcentaje muy alto de tiempo en hablar del proyecto de la tarea, ¿vale? Esto es bastante común y por lo menos tenerlo presente para, oye, aunque la persona también porque puede sentirse incómoda con la reunión, porque a lo mejor no es algo que está acostumbrada, etcétera, o es más introvertida y no le apetece, sí que es bueno también el dejar claro de, venga, no te preocupes, que esto del proyecto lo hablamos a posteriori y nos vemos en otra ocasión, pero vamos a hablar de ti. O sea, al final es un poco un momento para nosotros, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis una reunión con alguien que es para hablar de esto y que os habéis ido por otra tangente o os ha pasado en persona, que también vuestro responsable lo ha podido hacer? Pues al final, cuando nosotros o nuestro responsable también le da la importancia a esto, te sientes muy valorado, decir, joder, qué bien, que he podido hablar con esta persona de esto que me inquieta, que muchas veces va más allá de trabajo porque somos una persona, entonces hay cosas en nuestra vida privada que nos afecta al trabajo, hablábamos de la conciliación, hablábamos de, oye, la vida no es siempre un bálsamo de cosas buenas, no nos pasan cosas que es cíclico, pues también poder compartirlo en un momento dado que puede bajar nuestra productividad o podemos tener algún problema de algún tipo, tener un entorno de confianza yo creo que es muy importante para luego, oye, de qué manera podemos ayudar también para que esta persona continúe a tope trabajando y esté bien en la organización, ¿no? ¿O otro lado? ¿Sí? No. Ah, no, que con el tema del entorno de confianza que hablabas, sí que es cierto que claro, a veces, si saben más de ti, que la persona que sabe más de ti no está muy equilibrada, es que no sale en tu contra, porque siempre pueden decir, ostras, es que estás bajando el rendimiento porque, ¿no? Tu vida personal, tienes este problema, el otro y el demás allá, ¿no? O sea, que esto tiene que quedar en entornos muy sanos mentalmente, y en perfiles que lleven a gente a cargo que realmente hagan las cosas en condiciones, porque si no es un desastre, pero es un... No, un estudio personal, pero creo que es muy perjudicial y es muy perjudicial. No, es buena aportación. ¿Me oyes? María. ¿No me oyes? ¿Me oyes? ¿El demás me oyes? ¿Me escucháis? Carlos. Ah, es que no estáis con los dos. ¿Me oyes? ¿Me escucháis? ¿No? Ah, vale, María, perdón, él tiene el audio y yo no. Ah, vale, vale. Decía que gracias por... Eso estáis ahí más al además, ¿no? Decía que gracias por la aportación porque al final es cierto. O sea, yo estoy hablando ya pensando en que el líder del equipo, la manager, el responsable, lo que sea, es una persona de cuerda, coherente, que sabe hacer esto y que el objetivo que tiene es hacer crecer a la gente. Y esto es muy importante. Eso lo veíamos un poco en la semana anterior, que veíamos que esto mal utilizado es horrible porque puedes hacer mucho daño y desmotiva muchísimo y que esto lo utilicen en tu contra. O sea, si se hace esto realmente es porque crees y confías en que tienes un equipo que puede mejorar, como todos podemos mejorar y puedes hacerlo bien. Y al final cuando eres responsable de un equipo, el interesante por la vida de las personas es fundamental, ¿no? Y muchas veces tener la confianza de, oye, pues mira, sobre todo para manejar proyectos y decir, pues si estás mal, no te preocupes que te bajo la carga. Oye, mira, asumo yo, te apoyo un poco porque el día de mañana me vas a apoyar también tú. O sea, yo creo que es un compañerismo que se genera, es clave. Pero, por supuesto, si no estás bien en este caso y no estás preparado para hacerlo, hay formación para hacer estas cosas. Pero si no es verdad que hasta, pero eso es posible. Si tienes un mal jefe, pues directamente sabes los límites que tienes y venga, lo paso y ya está. Pero es verdad que esto tiene que servir para cambiar cosas, para actuar y demás. Yo he hablado con una compañía incluso, que estas conversaciones no tienen que ser para hablar del salario. Y dice, venga, pues voy a hablar de esto, voy a hablar de mi carrera porque quiero que me sumara el sueldo. Quizá para el tema de salarios y demás, yo lo separaría. Es mi consejo, hay muchas formas. Además, separaría los planes de carrera con las reuniones para hablar de revisión salarial. ¿Por qué? Porque si no al final se juntan y parece que crecer es solamente para ganar pasta y no, o crecer implica muchísimos factores. Entonces, yo a estas reuniones aconsejo siempre que se separen, independientemente de que, por supuesto, se tiene que hablar de salario, de condiciones, etcétera. Pero muchas gracias. Y además agradezco que me cortéis porque yo voy con el tema del tiempo. Entonces, venga, tengo que contar así todo o tal, pero es verdad que enriquece mucho más este tipo de cosas que todo esto. Pues seguimos. Y luego veíamos también otro tema es el no darle la importancia a la cultura de feedback, que tiene que ver un poco esto, lo que hablábamos antes con Carlos, esos cafés de, oye, me tomo un café con alguien y es un poco el día a día, voy hablando con la gente y cojo el pulso. Y el tema de no dar seguimiento, porque hay veces que a lo mejor haces la evaluación del desempeño, te has reunido con la persona una vez al año y dices, venga, ya he hecho el check, ya lo he completado, ya me tengo que olvidar de la persona hasta el año que viene, ¿no? No, pues muchas veces hacer seguimiento también de lo que ha pasado, de los planes de acción. También que si la persona menos necesita, porque, oye, me dijiste que cambiase esto, podemos revisarlo, lo he hecho así, ¿cómo me ves? O sea, muchas veces el seguimiento se personaliza mucho en función de la persona que tengamos que evaluar y que acompañar, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante que no se quede solo en una evaluación donde completamos todo, etcétera, sino que tengamos acceso a poder acompañar a la persona en este camino, ¿no? Que no deja de ser esto. Otra de las cosas que veíamos también es el tema de, de, bueno, al final un sistema es exitoso cuando la comunicación es honesta y es transparente sobre cómo va a ser el proceso, qué espero de esto, qué va a pasar, etcétera, y prepararlo de antemano era muy importante, ¿no? Ya sea ahora porque es un sistema nuevo o porque lo estamos cambiando y mejorando, yo creo que al final el hacer a las personas conscientes de que esto es para nosotros, para crecer, etcétera, el propósito que decíamos al principio es muy importante, esa falta de comunicación puede generar muchos problemas y de hecho depende de que el éxito de esto funcione o no, depende de la comunicación, ¿no? Yo he llegado a implementar estos sistemas en compañías, tendrán muy complejo implementar esto porque son compañías quizá del ámbito más creativo, etcétera, y no eran muy de procesos y demás, pero al final con un sistema bien procedimentado, bien explicado y trabajando mucho en la comunicación, llegó a ser un éxito y lo mides el éxito cuando son los propios empleados los que te piden que llegue la evaluación. Cuando ya es un momento que ellos quieren, dicen, joder, qué bien, que llega la evaluación, que quiero hablar, que quiero no sé qué, que quiero construir, y luego se implementó anual y acabamos haciéndolo semestral, y luego la siguiente fase que tenían era trimestral, ¿por qué? Porque eran, no significa que el proceso sea tan arduo, puedes hacer una evaluación muy grande, a lo mejor a final de año, y luego lo que puedes tener es a nivel semestral, un punto de control con dos o tres preguntas, oye, ¿cómo vas con los objetivos que te marcaste en la evaluación? ¿Qué necesitarías de apoyo para seguir mejorando? Y algo que me quieras decir que tengamos en cuenta para final de año. Con tres preguntas a mitad de año como punto de control y un café con esta persona, pues, la mente hace su seguimiento y la persona lo agradece, pero ya cuando las personas te piden que quieren llevar a cabo estas reuniones, ahí ya se puede decir que esto funciona. Y luego lo que sí que queríamos ver es la falta de preparación, y esto nos ha pasado a todos seguramente en algún momento de nuestra vida, que tenemos muchísimo trabajo, cosas que tenemos que priorizar o lo que sea, y tenemos el momento de hacer la evaluación, y hay dos cosas, o bien la ponemos en un momento mal, porque a lo mejor las tenemos calendarizadas y decimos, venga, la semana que viene ya convoca a esta persona, ya es la evaluación, pero justo ese día que tenemos la evaluación, estamos cabreados, nos ha pasado algo, estamos con otras urgencias en la cabeza, estamos en un momento malo a nivel nuestro, y aún así mantenemos la evaluación. A ello el consejo es cambiarla. Es mejor decirle a la persona, mira, la cambiamos, la fecha, la buscamos, oye, no es un momento adecuado, lo siento, discúlpame, prefiero hacerlo bien y dedicarle el tiempo suficiente a esto, hoy no es el día, no lo tenía así planteado, pero por lo menos ser honestos en este proceso de comunicación, pasar la reunión de fita a otro momento donde le podamos hacer bien, con esa escucha que veíamos al principio, y luego por otro lado también es el ejemplo que vamos a dar. O sea, si esto queremos que simplemente tenemos que hacerlo muy bien, y eso parte de nosotros también para que los demás nos copien esa actitud, ¿no? De que le vamos a dar importancia a esto. Y nos ha pasado a veces seguro de, estás en una evaluación y venga, lo mismo de, venga, tengo que pasarla, ya termino, a lo mejor tengo a 10 personas a mi cargo y tengo que hacer 10 evaluaciones, sabemos que es arduo también, porque es importante, pues, de qué manera puedes hacerlo sin ahogarte también, ¿no? Buscar esos espacios sabemos que es complicado, y el tema del feedback al final, sabemos que el impacto va a ser, merece la pena, hay un retorno de inversión, tanto el tiempo como el esfuerzo, en esa motivación de la que hablábamos con la persona, y en ese acercamiento a ella, por lo cual merece la pena dedicarle tiempo y hacerlo con cierta preparación. Y no llegar a esa entrevista a lo mejor, cuando la persona ha hecho la autovaluación y no te la han leído antes. Pues, oye, esa parte de respeto de, oye, pues ya que te has molestado en hacer tu autovaluación, voy a leerla, voy a preparármela antes, luego voy a hacer mis anotaciones conforme a lo que te quiero decir, y si encima a lo mejor queremos hacerlo con técnicas de feedback, que nos ayude a que a la persona el mensaje le llegue muy bien y con un cierre, y un cierre siempre suele ser con un plan de acción concreto, que pongamos una fecha, aunque sea decirle, venga, en dos semanas, imaginaos que queréis cerrar con objetivos, y es simplemente una primera evaluación, pues bueno, marcaros una fecha, vamos a plantearnos en X tiempo, trabajar los objetivos, nos volvamos a reunir con esto hecho, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es un seguimiento que le da mucha utilidad al proceso, no dejarlo de un año a otro, que a veces ocurre, que venga, ya lo hemos hecho, ya pensamos que tenemos el pulso y lo perdemos al final, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Venga, pues entonces, esta parte también de lo que era la sesión, un poco es verdad que hemos ido muy rápido, porque es feedback, hay muchas técnicas, la idea es también ponerlo en práctica, con los vídeos, es verdad, los vídeos nos ayudan mucho, los ejemplos, las películas, ¿no? Es una película, una serie, cuando veis un poco una reunión, ser conscientes de qué tipo de escucha están utilizando, de cómo se dan feedback, hay muchas series y muchas películas que nos pueden ayudar, ¿no? Yo os he puesto algún ejemplo para que lo podáis practicar, lo veáis, y sobre todo el tema de esto es practicarlo, hacerlo mucho y ver cómo impacta también cuando cambiamos. Esto, por ejemplo, yo os diría, a lo mejor hoy incluso, cuando lleguéis a casa, terminéis de trabajar, el hecho de poneros, probar y jugar con los tipos de escucha, a ver cómo actúa la persona que tenéis al lado, ¿no? Si de repente ponéis una escucha súper empática, a una conversación normal y corriente del día a día y demás, oye, ¿cuál es la reacción de la persona que tenéis al lado, ¿no? Sabéis que ha tomado un café con una amiga y de repente estáis súper atentas y, pues bueno, ver la reacción que tiene, por el contrario, probar con otras, de a ver qué, o sea, sobre todo al final es ser conscientes de cómo impacta nuestra escucha en la comunicación, ¿no? Y se aprende en base a la práctica, ¿no? Y el tema del feedback muchas veces es ir utilizando herramientas y yo las utilizaría también incluso para personalizarlas mucho y para interiorizarlas a la hora de utilizarlas, aplicarlas con nosotros mismos. Entonces decir, oye, pues mira, yo quiero mejorar, vamos a ir un poco hacia atrás, yo quiero mejorar algo porque realmente como ponía el ejemplo, a lo mejor al final del día llego exhausta, oye, ¿qué cosas debo comenzar a hacer? ¿Quién no tiene, por ejemplo, ese objetivo de decir, bueno, durante el día quiero tener un ratito para mí? Que un ratito para mí puede significar un rato para coger un libro, un rato para desconectar de todo, apagar el teléfono, apagar el ordenador o un rato para escucharme un podcast que me interesa, cada uno para hacer lo que le dé la gana, pero ¿quién no al final hará de priorizar todo? La última prioridad es ese rato que tienes para ti mismo, que vale muchas veces para recargar las pilas. Entonces realmente cómo introducir hábitos nuevos también, te ayuda mucho técnicas como esta. Entonces dices, oye, ¿qué tengo que parar? Pues el ritmo que llevo es algo que no lo puedo mantener a largo plazo, porque si no voy a acabar agotado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Oye, pues voy a continuar haciendo esto porque no me queda más remedio, pero voy a introducir algo nuevo. Entonces vas a finalizar haciendo el círculo que tú mismo también vas practicando. Y esto, si lo practicas contigo mismo, a la hora de ayudar a otros, te va a ser más fácil a la hora de comentárselo, ¿vale? Entonces, ir probando con vosotros mismos, con las técnicas de feedback, encima con personas que tengáis cerca en casa y demás, para sobre todo el hecho de practicarlo y que lo interioricéis mucho, ¿no? Luego sale solo. Luego ya te pones en este modelo al final, situación, comportamiento, impacto, es algo que es muy fácil y impacta muy rápidamente en el cambio, ¿no? Observarlo y probarlo, ¿vale? Yo os invito a que esto lo probéis por vosotros mismos y os quedéis con aquello que os funcione, ¿vale? Hay muchas más, Os he dejado un libro de feedback, hay personas buenísimas en estos temas especializadas en comunicación y feedback que ya os recomendaré, como Noemí Bico, que ya la conoceréis, etcétera, que tiene un montón de información digital y cursos online, etcétera, para que sigáis investigando, ¿vale? Y lo que decíamos de cara a la sesión siguiente, ¿vale? Porque quiero dejar dos minutillos para contaros un tema de mentoría y para preguntas, ¿vale? Entonces, lo primero, de cara a la sesión siguiente, es verdad que aquellos que ya tenéis el proceso de evaluación del desempeño creado, es verdad que, por ejemplo, como el caso que habéis comentado, Future Camp, que tenéis ya mucho avanzado, ya tenéis un plan de acción, pues, bueno, quizá a lo mejor el hecho de una guía de feedback, que es un poco lo que hemos visto que evitar cómo prepararte la reunión, algo muy sencillo, ayuda mucho a homogenizar los procesos, de cara, por ejemplo, a que, pues, como decía Ana, que a lo mejor tenéis casos, personas que dentro de la organización, pues, no saben dar feedback, o no saben utilizar esta herramienta bien, pues, hacer una guía de feedback, donde, oye, ¿para qué es esto? es importante que tengas en cuenta la preparación, el cómo lo comunicas, cómo agendas las reuniones, o sea, esta guía al final, ¿qué cosas evitar? Ayuda mucho, algo muy sencillo, pero una guía de feedback personalizada a vuestra organización es importante, ¿vale? Que esto va más allá de cumplir objetivos, va de que ayudéis a las personas a crecer y que vuestra responsabilidad como responsable de equipo, esto es súper importante, que detectéis áreas de mejora a las personas, que les facilitéis herramientas para mejorar. Entonces, parte del ejercicio de esta semana es, oye, elaborar aunque sea un guión de lo que os pueda servir luego a futuro, si queréis profundizar, de una guía de feedback, ¿vale? Sobre todo para aquellas organizaciones que ya tenéis implementada un sistema de evaluación, un proceso, etcétera. Y luego, en cambio, para aquellos que todavía no tenéis diseñada la propia evaluación, sí que os diría que, oye, trabajemos sobre todo, aprovechemos en diseñar esa evaluación como puede ser, ¿vale? Aquí, como veis, hay dos modelos diferentes porque es verdad que hay dos caminos, los que estáis muy, muy avanzados y los que a lo mejor el sistema de evaluación todavía no lo tenéis incorporado, ¿vale? Para que podáis presentar dos planes, dos opciones y es algo ligerito que yo creo que de una semana sí que nos puede dar tiempo, ¿vale? Para no cargarles mucho y que sea algo muy útil, ¿vale? Lo siguiente que os quería compartir, ¿hasta aquí queda claro? ¿Bien? Antes de empezar a compartiros lo siguiente, sí que os iba a preguntar dudas, preguntas que tengáis de lo que hemos visto hoy de, voy a tirar la puerta, disculparme, como veis tengo un perro de mi hermana en casa, se escuchará de fondo, ¿ya está? Ya está, disculparme, pero sí que os quería preguntar el, o hay alguna pregunta que tengáis, el tema de feedback, ¿qué importancia le habéis dado también a esto a la hora de contemplar, pues reunirnos con las personas de nuestros equipos, ¿no? en saber cómo hacerlo. ¿Qué os parece este tipo de cosas? Sobre todo de cara luego a, a seguir profundizando un poquito, ¿vale? ¿Qué os lleváis de la sesión? Si esto os parece útil, si lo veis que tiene sentido de cara a las evaluaciones que vais a mantener, ¿qué os parece? A ver, que además hoy estamos aquí, ¿quién dice que está muy bien? ¿Quién se quita el micro? Venga, yo. Muchas gracias, Sergio. Nada. Mira, María, a mí me ha, me ha parecido muy interesante, todo lo que tiene que ver con feedback, y pensando en, en Futucam, en mi caso, y como coordinador del área social, tengo dos días a la semana para coordinarme con los miembros de, de ese área. MAMEN como gerente también, suelen ser martes y jueves. Y creo que hay un, un feedback, eh, continuado, eh, que normalmente se da en esa, en esos momentos de coordinación, que es casi un espacio informal, que yo considero que, que es muy, muy útil para, para los miembros del equipo, para sentirse, también, escuchados, simplemente. Tú les puedes hacer una devolución, una devolución interesante, y puedes orientar a las personas, y, 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 ir un poco más allá, pero creo que la parte de, de sentirse escuchados, de los miembros del equipo, es fundamental. Y yo, eh, creo que, eh, las nuevas tecnologías, o las viejas, ya no sé muy bien como, como son, eh, son, muy útiles, y facilitan mucho este tipo de cuestiones, pero, eh, en la medida de las posibilidades, también la presencialidad, el, el tener, ese face to face, ese one to one, ese espacio en el que estás con la persona, de forma directa, yo creo que siempre que se puede, eh, también es algo que agradecen los miembros del equipo. Nosotros queremos recuperar un poco, eh, ese contacto más personal, porque, que en nuestra organización hay, bueno, eh, seis delegaciones a lo largo y ancho de la comunidad, que ya sabéis que Castilla-La Mancha, pues, tiene una extensión bastante importante, ¿no? Y, y esos viajitos que yo hago para tener contacto con, con las personas de forma, con, con los miembros del equipo de forma personal, yo creo que, que normalmente se agradecen bastante y todavía aportan mucho más. Y, y esto, yo creo que, que de alguna manera me hace también reforzar ese pensamiento. Creo que, que es algo sobre lo que no debemos perder el foco, porque es muy importante para, para los miembros del equipo. Muchas gracias. Además que, o sea, si tenemos la oportunidad de hacerlo presencial, estas reuniones, y de estar cerca de la persona, porque al final muchas veces comunicamos mucho con la comunicación no verbal, con nuestros gestos, con nuestras formas de, del movimiento corporal, con las miradas, etcétera, y encima esa energía se siente, ¿no? Cuando tienes a alguien al lado que está contigo y que te acompaña, y que sabes que, esa confianza a la que hablábamos cuando realmente tienes a alguien que, oye, que realmente te escucha con, con empatía, ¿no? Y que quiere ayudarte a crecer, que no es el caso, por ejemplo, de Ana que decía, que hay algunos que no lo hacen de esta manera, ¿no? Que lo hacen más para hacer el paso. Pero sí que es cierto que, la oportunidad además nos pasa, si es que en esta vida no es lo mismo hablar con un amigo, por teléfono, que tomarte un café con la persona, y estar tiempo con ellos, y disfrutar de esos ratos también, ¿no? Y luego incluso nosotros para engancharnos también con el proyecto, pues imagino que esas visitas, ¿no? Cuando tienes seis delegaciones y las tocas, las sientes y demás, dices, joder, como mola, ¿no? Al final te das cuenta que dices, como me gusta lo que hago y también engancha mucho. Es recíproco, van dos direcciones, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera compartir? Y gracias, Sergio. ¿Alguien más que quiera compartir? Que quiera ver un poco, hablar del feedback, de qué le parece todo esto. María, a ver, mira, yo, complementando un poco lo que dice mi compañero, me ha servido la sesión, nosotros dentro de esas evaluaciones de competencias, claro, yo doy feedback, pero me ha servido la sesión, lo primero, para conocer esos tipos de feedback, pero para también intentar identificar cuál es el que yo uso más y a lo mejor para tener, para cambiarle, porque quizás no sea el más correcto. Entonces, me ha llamado mucho la atención, no sé, yo como que tenía el concepto de lo que supone el feedback sin más, pero no de todas esas tipologías y yo creo que es interesante que podamos centrar, decir, estoy en este modelo y a lo mejor este, por ejemplo, el sándwich que yo a lo mejor sí que lo utilizaba, pues, tiende a ser un poquito engañoso, entonces, o no se suele, o a lo mejor no se queda con lo que es el mensaje correcto. Entonces, me ha servido principalmente para poder identificar y para intentar trabajar esos otros modelos que quizás sean más interesantes o en definitiva mejores. Me ha parecido interesante. Gracias. Y luego al final el efecto, el de sándwich quizás es la más conocida, la más popular porque funciona, porque al final contemplas todo, y sobre todo el punto del sándwich que está muy valorado por eso es porque cierras de forma positiva, que por lo menos es, oye, la evaluación es estar rara de forma positiva, que la gente se haga enganchada, motivada, etcétera, ¿no? No coger y hay ocasiones que la persona sale hundida porque le han dicho de todo, ¿no? Entonces, el efecto sándwich, lo que es el feedback de sándwich funciona muy bien para esto, para hacer un buen cierre, ¿no? Y poner el foco ahí. Pero a veces se diluye mucho cuando queremos decir un mensaje negativo y nos cuesta, entonces, si lo sabes hacer, fenomenal, porque es verdad que lo más importante es que la persona se lleve el aprendizaje y lo sepa cambiar. O sea, que depende de cómo se utilice, si lo hace, bien funciona, pero luego tienes otras que puedes explorar. Sí, claro, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Nada. ¿Tienes que quiera compartir algo más? Esto va a probarlo también, ir jugando con ello, aprendiendo, viendo los impactos que causa la persona que tenéis al lado, incluso también recibir feedback vosotros, ¿no? Lo de la escucha es muy potente, el que trabajéis los tipos de escucha, que los pongáis en práctica, merece la pena para daros cuenta de lo que ocurre con la persona que tenéis al lado, ¿no? Y esto es algo que se aplica en todo el personal y en lo profesional. Y antes de cerrar, sí que me gustaría comentaros esto, que lo hablé con Pedro ayer, ¿vale? Me dijo que lo podía compartir ya hoy en la quinta sesión. Y es que desde lo que es plena inclusión, esto como queda grabado y encima vais a tener la información y todo, ¿vale? Desde plena inclusión sí que van a proponer que podamos tener una mentoría después cuando acabe, como acabamos el día 13 de julio con la última sesión, ¿vale? Y yo lo que os decía es dejarlo para septiembre porque ya julio, agosto ya vais a estar todos pues cerrando proyectos y en agosto intentemos algunos coger vacaciones unos días aunque sea, pero la idea es proponeros unas mentorías, es una sesión de una hora y media, que al final lo personalizamos, ¿vale? Donde al final podamos aprovechar para hablar de cada uno de vuestro caso real de, oye, ¿qué tenemos en la organización? Con lo que hemos visto que al final tiene que ver con temas de desarrollo de talento, oye, pues nos juntamos y os puedo ayudar en, oye María, mira, tenemos esto, lo hacemos de esta manera, con lo que hemos visto en las sesiones queremos implementar esto, pero no lo terminamos de ver o cómo lo propondríamos. Hacerlo muy a medida, ¿vale? Para acompañaros allí. Es totalmente voluntario, es para aquellas organizaciones que lo queréis aprovechar. Me decía Pedro que, bueno, a través de Pedro y Vanessa, que Vanessa es la coordinadora de este módulo, que simplemente mandándoles un correo a ellos dos, me ponéis en copia que, oye, queremos solicitar la mentoría con María a partir de septiembre, porque ya tiene más sentido también. Y la idea es que, bueno, sí que me decían que hay que tener unos requisitos mínimos, ¿no? Pues por lo menos haber acudido, haber visto las sesiones, ¿vale? Para que esto tenga sentido. El haber asistido puede ser online o por lo menos presencial también. Presencial me refiero a estas que son en directo, ¿no? Y entregar las tareas, ¿vale? Como va a ser en septiembre, las tareas al final vamos a ir viéndolas a medida y demás, para que no sea algo que limite, sino algo que facilite. Y yo lo que le decía a Pedro también es que las tareas tienen que aportar valor. O sea, si realmente a lo mejor hacer una tarea que no me aporta porque no lo voy a utilizar, no significa que tengamos que hacer el check con las tareas, sino que aquellas tareas que realicéis sean porque luego las podéis implementar, las podéis aprovechar, ¿vale? Con lo cual al final simplemente sería mandar el correo a Pedro y a Vanessa, me ponéis en copia, aquellos que estéis interesados en las mentorías, y yo feliz de poder acompañaros porque ya no es la parte de teoría, debemos a compartir y demás, ya de tocar terreno, ¿no? De ver cómo estamos, la realidad que es la parte más bonita. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, sí que tenéis mi correo, me escribís y lo que necesitéis, y ya sería veros el jueves día 13 de julio. Mientras tanto, lo que necesitéis por mi lado, ¿vale? Que aquí me tenéis, hablamos, me hemos hecho alguna ocasión, o me escribís, ¿vale? Así que nada, voy a dejar de grabar, y os dejo ya ir a comer, que entre el calor que hace, entre el calor que hace y la hora que es, el calor que hace y la hora que hace y la hora que hace, que hace y la hora que hace y la hora que hace.